Plan Barrial de Recuperación Urubana y Vial. Bueno, estábamos viendo y permanentemente observando el detalle de la construcción de la obra y a mí me parece que ha quedado magnífico. Obra de ordenador vial y sistema de desagües en bulevares Alcorta, Ilia y Maipú. Ha cambiado el sector, indudablemente, y le va a dar una dinámica diferente a la esquina porque teníamos los semáforos nosotros y por ahí era medio complicado. Nosotros, el sector, te vuelvo a repetir, estamos contentos. Ha quedado muy bonito, muy colorido. Al esfuerzo lo hacemos entre todos. A la ciudad la disfrutamos juntos. Municipalidad de Belvín. Sigamos juntos.